Hoy es martes y eso significa solamente una cosa, hora destacada de Numel. ¿Cuánto aguantará? ¿Cuánto pegará? ¿Sirve para pvp? ¿Sirve para pvb? Descubrámoslo en este video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy les traigo, señoras y señores, obviamente como todos los martes ya se hizo costumbre, la hora destacada. En este caso les voy a traer el análisis, vamos a decirlo, de Numel. ¿Qué tanto sirve Numel? No lo sé. Vamos a ver en las imágenes de Legend Lima Perú, ya saben, abajo en la descripción su Twitter correspondiente y también tienen el de su servidor acá por si quieren ir a seguirme. Como bien sabemos todas las horas destacadas, no hace ni falta decirlo me parece, pero para las nuevas personitas son de 6 a 7 pm horario local. Vamos a tener el bonus de doble caramelo por transferencia y se va a destacar en toda esa horita, obviamente, Numel, en donde requiere 50 caramelitos para evolucionar acá. Pero este Pokémon sirve para pvp, se pueden conseguir uno para pvp si quieren y si quieren uno para cada liga, ya sea 500, 1500 o 2500, para la liga de 500, que de hecho aprovechamos está la copa elemental que entra en fuego, agua y planta, en donde Numel obviamente entra por ser tipo fuego. Bien, y si queremos uno para esta copita para ver cómo es que se desempeña, que no tiene un mal ranking, me parece, creo que tiene 75, después lo chequemos más adelante en el video. Vamos a necesitar un Numel de 1,15... Vamos a necesitar un Numel de 1,1515, en donde va a quedar en un CP de 500 a nivel 38 y medio. Ahora, si queremos un Cameroon para la liga de 1,500, vamos a necesitar un 0,1413 y queda a 1,499 de CP a nivel 26. Pero ahora, si queremos un Cameroon para 2,500, que ya les digo que es un locurón, van a necesitar el 15,15,15, o sea, el 100% les va a quedar en un CP de 2,479 con un nivel obviamente 50. Ahora, ¿sirve para PVP? ¿No sirve? ¿Qué tanto pega? ¿Qué tanto aguanta? Vamos, primero que nada, vamos a ir a PVPok y vamos a chequear acá, en este lugarcito, a Cameroon. Bien, en la Great League, o sea, en la liga de 1,500, ponemos acá a Cameroon y vemos que ocupa el puesto 655 el normal y 615 el Shadow. Ojito al dato, el Shadow es un poquito mejor, pero ocupa el puesto 615. Digamos que es bastante, bastante off meta, pero ¿por qué Eshi? ¿Por qué es off meta? ¿Por qué Cameroon no entra? ¿Por qué no entra en la liga y no está en el meta? Por esto, muchachos, por el básico. Perdone por las motos, por el básico, muchachos. El básico que tiene es Asquaz, Ember. Es uno de los peores básicos que hay en el juego. No sé si, bueno, sí, es bastante malo, es bastante malo Ember, la verdad. Earth Power y Overheath. Como ven, los cargados están bastante bien. De hecho, ya hicimos las pruebas con Bombernan, un saludo para vos, amigo. Que saca mucho, Cameroon. Tiene, saca mucho, saca mucho. Lo vamos a ver al final del video. Pero, lastimosamente, por el básico que tiene, no entran en el meta. Acá vemos que le gana a Galvantula, a Bomás, No Shadow, Trevenant, Bastion. Ojo ahí, al Bastion le gana. Y le gana a Naitel Salola. Pero pierde contra Sumarren, Medichat, Nidoquim, Stunfish, The Galar y Skarmory. Y tiene unos stats bastante decentes, digamos. Un poquito baja la defensa, quizás. 134 de ataque, no, casi 135, 101 de defensa y 122 de vida. Está bastante bien, bastante balanceado, la verdad. No está nada malo, o sea, tiene título para todo, para triunfar, para PvP. Pero, lamentablemente, tiene un mal básico, en este caso. Aprende otros ataques, también como Solar Beam, que no lo tirás en tu vida. El Solar Beam tarda 14 básicos de Aspuas en tirar un ataque de Solar Beam. Y 10 de Tierra Viva y de Overheath. Estos dos piden 10 básicos para tirarlos. En cuanto a Solar Beam, 14. Así que, imagínense lo que tarda en cargar. Por eso es bastante malo, digamos, Kamenet. Y en el transcurso en que te vos pegás un Aspuas, te pegan bastante daño. Y quizás ni siquiera llegas a tirar un Solar Beam. Pero bueno, es débil a lo que viene siendo agua por 4. Por ser tipo tierra y fuego. Y débil también a tierra. Resiste eléctrico, acero, veneno, fuego, hada y bicho. Así que la verdad, con estas estadísticas y con todo lo que tiene. Digamos que tiene algo para triunfar. Pero lamentablemente, hasta que no le cambien el básico. Que de hecho, spoiler, no tiene ningún buen básico. No sé qué van a hacer con este Pokémon. Si lo van a dejar en olvido. O no lo van a dejar en olvido. Porque si vamos a la liga de 2500. También estamos más o menos en la misma. Ocupa el puesto 471 el Shadow. Y 452 el XL. Encima tiene que gastarse un montón de polvos. No los recomiendo para nada armarse este Pokémon. Aparte, sale un montonazo. En este caso, digamos que gana contra Cavalier. Melmetal en Actel Salola. Silvion, Reggie Tilly pierde contra Swamper. Giratina, Cresselia, Talonflame y Stunfish. Lo mismo. 175 de ataque, 126 de defensa y 157 de vida. Tiene buenos stats. No son malos los stats que tiene. La verdad, sinceramente, en mi opinión. Pero el básico. El básico, la verdad que es bastante, bastante malo. Y eso es lo que lo hace malo al Cameroun. Por lo menos en PEP. Ahora vamos a ver en PBE. A ver cómo es que se desempeña. Pero sin antes pasar por la Copa Elemental. Donde podemos ver a Numel. Que ocupa el puesto 75. Acá Numel entra un poquitito, un poquitito mejor. En donde tiene Numel. Ojo, Numel. La pre-evolución. No a Cameroun. Le gana a Suadre. A Paras. A Chepin. A Bulbasaur. Y a Cotone. Ojo con Cotone. Que Cotone está bastante roto. Así que, ténganlo en cuenta. Por si quieren darle la vuelta ahí a los pokémones tipo bicho y tipo planta. Pierde contra Duclet. Slowbox a Salandit. Bulpix. Y Chinchou. Tiene 70 de ataque. 52 de defensa. Y 94 de vida. Buenos stats. Supongo. No soy muy amante de la Copa Chica. Pero acá están los datos. Ahora sí. Vamos a ver qué onda para PBE. ¿Servirá para PBE? ¿O no servirá para PBE? Y para eso vamos a ir a esta página. A GamePress.g. Se las voy a dejar también abajo en la descripción por si la quieren ir a chequear. Y podemos ver que el pokémon a nivel 50. Quizás si lo suben a 51 puede tener un plus extra de daño. Pero quedaría en ataque de 194, 136 de defensa y 172 de vida. Muy poquita defensa la verdad. Pero acá podemos ver que su mejor combinación de ataques sería Asquas y Sería Overhit. Que es Sofoco. O Tierra Viva. Con esos dos ataques sería como lo mejorcito. Digamos. Rock Smash. O sea, Golpes Roca no se lo pongan para nada. No es lo mejor que pueden tener. Lo mejor es tener con Ember. Y Overhit. Y Air Power. Ahora, acá entra lo bueno. ¿Qué tan bueno es como pokémon tipo fuego en PBE? ¿Qué tan bueno es? Si nos podemos pensar en el futuro de este pokémon. Sabemos que tiene Mega. Este pokémon. Entonces, si nos vamos a la Mega que está acá. Vamos a hacerle click a la Mega. Podemos ver que los stats suben considerablemente. En este caso quedaría en un CP máximo de 3641. El Don Camerud. Que está. Vamos a tomarlo así un poquito más cerquita. El Don Camerud. Ay no, pero ahí no se ve. Ahí. Ahí se ve. 253 de ataque. 183 de defensa. Ahí tiene más defensa que vida en este caso. 172 de vida. Quedaría con la misma vida que antes. Pero le subiría la defensa y el ataque. ¿Y con qué lo vamos a comparar a este Mega Camerud? Lo vamos a comparar con Reghiram. Que lo tengo acá. Reghiram es un pokémon legendario. Creo que de quinta generación. Si mal no estoy. No lo recuerdo la verdad. Creo que de quinta generación. O de sexta. No lo sé. Porque esos pokémones originales yo no los jugué. Pero bueno. No importa. Este pokémon tiene un CP de 4565. Y tiene un ataque de 275. Lo cual Mega Camerud tiene 253. Así que no es mucha la diferencia que tiene. Mega Camerud en un futuro podría. Podría llegar a servirla. ¿Verdad? No sería mal pokémon de tipo fuego. Pero bueno. Ahí ya está en cuestión de Niantic. El día que quiera liberar a Mega Camerud. Ahí está. Lo tienen ahí. Hay que ver también cómo lo hacen. Si le ponen un nuevo cargado. O le ponen otro básico. O lo que sea. La verdad. Que lo mejore un poquito a este pokémon. Porque así como estamos actualmente en mayo de 2022. Camerud no sirve para absolutamente nada muchachos. No sirve mucho. No se usa. Es como que lo tenés y ya. Hay algunas personas que obviamente sí lo usan. Porque les gustan todos los pokémones. Y les gusta usar todos los tipos distintos. Etcétera. Pero bueno. Hay excepciones. Pero al final de cuentas. Si quieren subir un pokémon tipo fuego. Camerud no es el elegido. Además recordemos que el 14 y 15 de mayo. Se hace el Go Fest en Sevilla, España. Y van a liberar a Numel Shiny. Pudieron haberlo puesto a Numel la semana que viene. Para que sea un poquito más interesante esparmearla. Porque así de cuentas. Sinceramente. No vale ni la pena jugarlo. Ya si ustedes tienen pokémones legendarios que quieren tirar. Aprovechen el bonus que tienen para tirar esos pokémones. O si quieren hacer espacio. O lo que sea. Hoy es el momento muchachos que les da doble caramelo. Pero sinceramente no vale la pena jugar la hora destacada. No tiene nada que ofrecer Numel. No se calienten por esto. A ver. Si quieren uno para tener. Si no lo tienen. Gente nueva no quiero decir. Jueguenla. Pero la verdad que no se estresen. No es la mejor hora destacada del mundo. Así que por mi lado. En mi humilde opinión. No vale la pena. Sinceramente. No vale la pena. Jugar la hora destacada. Pero bueno. Ahora vamos a pasar a ver cuánto pega. Y cuánto aguanta. Que eso sí es interesante. La verdad que me sorprendió bastante. Cuánto es lo que pega. Por eso digo que. Le tienen que poner un buen básico. El día que le pongan un buen básico. A Numel. Va a Numel. A Kamerup. Ahí sí que va a romper el meta. Porque recuerden. War Rain por ejemplo. Tenía un básico muy malo también. Tenía un básico muy malo. Y en PvP estaba muy abajo. Estaba muy abajo. Estaba. No sé si como Kamerup. Pero estaba muy abajo. Le agregaron. Lo que viene siendo. Nieve polvo de básico. Y ya está. Está top. De hecho. Es uno de los pokémones más rotos. De todo el PvP. En meta. Se usó en la champion final. También. Es muy buen pokémon. War Rain. Pero bueno. Acá no estamos para hablar de War Rain. Y estamos para hablar de cuánto pega. Y cuánto aguanta. Así que vamos a ver cuánto aguanta. Y cuánto pega. Y bueno. Ahora vamos a ver cuánto es que saca. Sofoco a este Regi Steel. Lo cargamos hasta el excelente. Y se medio que se la guía un poquito acá. Pero bueno. Le saca una barbaridad. Un Shadow seguramente lo detona. Ahora vamos a ver cuánto es que le saca. Un sofoco a lo que viene siendo War Rain. Que es ataque neutro. Por ser tipo agua. Y tipo hielo. Y podemos ver que le saca más de la mitad de la vida. Dejándole un rojo también. Vamos a ver cuánto es que le saca a este Medichamp. También lo cargamos hasta el excelente. Obviamente. Y este también es un ataque tipo neutro. A lo que viene siendo Medichamp. Pero también le saca muchísima, muchísima vida. Ahora vamos a pasar al ataque de Tierra Viva. Vamos a ver cuánto es que le saca. A lo que viene siendo Scrafty. Y está bien. Está bien. Le saca la mitad de la vida. Acá le vamos a tirar un Tierra Viva. A lo que viene siendo Regi Steel. Y vamos a ver cuánto le saca. También le saca un daño considerable. A una Tierra Viva. También a lo que viene siendo Stunfish de Galar. Le saca también bastante vida. Dejándolo en rojo. Y ahora vamos a ver cuánto es que resiste este señor. Un Focus Blast se lo aguantará. No se lo aguantará. Vamos a descubrirlo. Ahora mismo. Se lo aguanta. Y se lo aguanta bastante, bastante bien. Vamos a ver cuánto es que aguanta una Bola Sombra de Trevenant. Se lo aguanta bastante bien. Y también vamos a ver cuánto es que aguanta un Psíquico de Medichamp. En este caso XL Psíquico. Y pimba. Más de la mitad de la vida. Y esto sería todo por el día de hoy muchachos. Espero que tengan una linda y hermosa semana. Voy a ver si hoy mismo puedo traerles otro videíto. Ya que vino Tapu Fini a las incursiones. Para ver cuáles son los mejores counters de ese Pokémon. Para poder contenerlo muy, muy bien. Y puedan farmearse bastante. Porque va a estar un largo tiempo Tapu Fini. Así que sin nada más que agregar muchachos. Muchísimas gracias por ver el video. Un like se agradece. Una compartida muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video. Yo soy el buen Eji. Y les digo que se suscriban a este canal. Y activen la campanita. Para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!